Hola, hola, un día más, un nuevo día, vamos para Guatapé en este momento desde donde nos estamos quedando y pues, no hay que caminar un poquito para llegar a la estación de metro, donde vamos a tomar el bus Eres un tonto muchacho Perdón, el metro hacia la terminal del norte, que es donde se toman los buses hacia Guatapé Así que, aquí vamos de nuevo, nueva aventura Y esto, todavía sigue señores, así que, sigan viendo Estamos haciendo uso del metro, acá en Medellín Y bueno, hasta ahora, este ya va medio vacío, pero si van topados en lo que es la mañana Para que vean, esto es un poco de lo que se ve acá en el metro Ya esta es otra cara de Medellín, desde donde nos quedamos En que medio, medio, medio se ve diferente Pero, esa que ven ahí, esta de acá es la estación del metro, donde nos hemos bajado Y que vamos en camino hacia la terminal del norte Que es la que está acá Vamos hacia esa, para agarrar el bus hacia Guatapé Bueno, esta es la estación del norte De acá de Medellín Es donde vamos a buscar el bus para Guatapé Bueno, ya actualizando Bitácora Ya tenemos, bueno, ya abordamos el bus hacia Guatapé Y acá está el base, que cuesta 20 mil pesos por persona Y aquí vamos ya listos Esperándonos para allá en todo Así que, Bitácora comenzada De Pineda Trips De Pineda Trips Hola, hola amigos, El Oro Ya estamos acá bajo lo que es la tierra del Peñol Acá en Guatapé Y aquí va la doña que no sabe lo que le espera En esas 700 y algo de gradas O sea, todas esas gradas que logran ver acá Son las que tenemos que subir Para llegar hasta acá arriba Así que, nos espera Algo No sé, no sé qué nos espera la verdad Pero como nos la picamos de montañista Ya dijimos que nada, va a ser tranquilo Así que vamos a ver qué tal nos va Yo no he dicho eso Así que amigos, sigan viendo Esto es La Piedra del Peñol Desde Guatapé, Colombia Y es así como iniciamos ya la subida hacia el Peñol Vamos por el escalón número 50 Y son 700 y algo, como les había comentado Así que, vamos a ver qué tal nos va Entrada a Piedra del Peñol Por los dos costó 28 mil pesos colombianos Unos 6.70 de dólar El Peñol de Guatapé O Piedra del Peñol Es un monolito de 220 metros de altura Localizado en el término municipal de Guatapé, Antioquia Colombia actualmente se puede acceder a su cumbre subiendo Los 708 escalones construidos Ya vamos por el escalón 500 y algo Acabamos de pasar el 550 550 y nos falta todavía llegar hasta allá Pero desde aquí ya se aprecian unas hermosas vistas Pero tampoco es que sea como, pues pues que es difícil O sea, sí cansa, es normal, pero no es para tanto O sea, quizás hemos parado unas tres veces Nada más Y solo hemos tomado agua una vez Solo es de ir tranquilo, despacio, a tu ritmo Y se llega sin problema Se ha convertido en un atractivo turístico del lugar Junto a la represa que la rodea Forma parte del patrimonio cultural de Colombia Y miles de personas de todo el mundo Han visitado el lugar Este lugar en verdad tiene una belleza sin igual La vista de la represa Lugar que también tiene lugares emblemáticos Como la casa de Pablo Escobar que fue bombardeada a la cual se puede Contratar un tour en lancha por la represa Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 No olvides darle like, compartir y suscribirte para poder seguir con más contenido.